...que iba a felicitar al Atlético de Madrid, porque a nosotros no tiene nada que agradecernos, porque nunca hemos perdido el orden, por lo tanto, no hay mucho más que decir. Señor González, por mucho que se empeñen en su marido discurso de la necesidad de bajar impuestos, muy alido de lo que dice también el señor Aznar, solo obedece a la firma voluntad de su partido de seguir privilegiando a las élites económicas. El problema, señor González, no son los mil billones que lloronamente viene reclamando al Gobierno de la Nación. Ese no es el asunto. El problema es que el modelo fiscal que han impuesto ustedes desde el año 2003 se puede resumir en una caída de ingresos de 19.000 millones de euros derivados de una política económica de reducciones, exenciones y supresiones de impuestos directos que han hecho depender a la Hacienda Pública madrileña de los impuestos relacionados con el mercado inmobiliario. Bajada de impuestos, que les recuerdo una vez más, no me cansaré de reiterarle, que han ido orientados casi exclusivamente al 10% de los contribuyentes de esta Comunidad de Madrid, que son los que tienen mayores rentas y mayores patrimonios. Ahora, con la crisis, toca además salvar a los artífices de la misma a costa de empobrecer aún más a sus víctimas. Es decir, que ahora lo que toca es rescatar a los bancos en vez de rescatar a las personas. Usted, presidente, de una forma un tanto alocada desde mi punto de vista, o le ha faltado tiempo para descalificar con ningún argumento, con muchos adjetivos, eso sí, y con más de una mentirigida, el decreto de la Junta de Andalucía impulsado por nuestra compañera de Izquierda Unida, Elena Cortés, nuestra proposición también de la Ley de Derecho a la Vivienda, que presentaremos en el próximo Pleno del 13 de julio. Si ya le entiendo, señor González, le entiendo perfectamente que los intereses de las élites económicas y de la banca, ya sabe usted que no son nuestra prioridad. Y también sabemos nosotros que las de ustedes sí. Pero, presidente, el señor Más es también es de izquierda por grabar la vivienda vacía de bancos y empresas. Nacionalista es, como usted. De derechas también, como usted y como el guerrero de la Antifaz. Los tres más o menos del mismo sitio. Usted, que también ha descalificado esa iniciativa, ¿cuándo va a descalificar leyes que bulmenen a la legalidad y que mandan a la calle a miles de familias? Señor González, sus mil viviendas con 80 desahucios al día, ya se lo hemos dicho, es solamente una propaganda. ¿Cuándo entregan la segunda? Estamos esperando. En estos momentos, señor González, hay 270.000 viviendas vacías, la gran mayoría de ellas de bancos y de inmobiliarias, mientras que las 29.200 familias van a la calle todos los años en esta comunidad. Presidente, por muchas puertas al campo que quieran poner, la proposición de ley que presentaremos el próximo día, 13 de junio, más temprano que tarde será una realidad en esta Comunidad de Madrid. Se lo digo, se lo he dicho muchas veces. Márchense, señor González. Si no lo quieren hacer por nosotros y por nosotras, que ya lo entiendo, háganlo al menos para terminar cuanto antes con el sufrimiento de la gran mayoría social de esta comunidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el señor presidente.